Buenas tardes a todos, al señor Gobernador José Luis Maesa, al Presidente del Supremo Tribunal, Don Juan Costa, al Presidente del Congreso del Estado, Héctor Ángel Juárez, diputadas y diputadas. Mi reconocimiento a las autoridades estatales que en el 2008 que tuvieron la edad ya al mérito cultural, así como aquí en este año, tuvieron el acierto de nombrar este premio a Héctor López Obrador. Por supuesto, a los representantes del mérito internacional.